Ya, excelente. Porque si estás aquí, como te digo, es porque realmente quieres hacer que tu negocio funcione. A lo mejor no estás teniendo tu mejor momento. A lo mejor acabas de entrar y este es tu primer Zoom, estás emocionado, etc. No importa lo que esté pasando por tu vida. A lo mejor ya tienes un año, dos años, tres años, cinco años. A lo mejor en este momento acabas de pasar por un momento difícil en tu vida, pero estás reconectando. Lo más increíble de esta industria y sobre todo de nuestro plan de compensación de LiveVantage es que nosotros podemos esperarte. A mí LiveVantage me esperó. A mí LiveVantage esperó a que yo pudiera darme el permiso. Esto quiero que lo apuntes. Me esperó a que yo me permitiera. Porque aquí la única persona que tiene que darte permiso eres tú. Porque ya eres grande. Porque ya eres todo lo que quieres ser. Entonces, el día que te das permiso, entonces, ese día, entonces, empiezas a entender que todo lo puedes crear. Y que esto simplemente es 80% mentalidad y 20% técnica. Todo empieza a tener sentido. Pero no llega de la noche a la mañana. Yo estuve muchos meses, muchos meses, que entré con todo, inscribí cinco distribuidores en mi primer mes. Me gané premios. Llegué a Pro 1 el primer mes. Llegué a Pro 2 el segundo mes. Llegué a Pro 3 el tercer mes. Y ahí me quedé. Me quedé congelada. Me puse cualquier cantidad de excusas. Le decía a todo el mundo que estaba ocupada. Mi offline me llamaba. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y yo, no, no, no. Yo estoy muy bien. Es que he estado ocupadísima. Ahorita yo creo que no voy a poder construir el negocio, pero todo va muy bien. Yo sigo interesada en Live Vantage. Colgaba el teléfono y me ponía a llorar. Me ponía a llorar porque decía, ¿qué mentira me estoy diciendo yo a mí misma? Entonces, quise comenzar este Zoom para recordarte esto. Y que nunca se te olvide. Esta industria, este plan de compensación, esta empresa, pero sobre todo este equipo. Este equipo, este equipo, esta familia que estamos aquí reunidos, te vamos a esperar. Y vamos a esperar a que tengas tus buenos momentos, a que tengas tus valles y tus piques. Tus, 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 tus piques and climbs. Te vamos a esperar y te vamos a querer. Y nadie, absolutamente nadie va a juzgar a nadie. Porque todos vamos a tener en algún momento dado nuestro proceso. Pero lo que sí va a suceder, y eso te lo puedo asegurar, hoy te lo puedo prometer, que si tú no pierdes la fe en ti, que si tú no dejas de caminar, a lo mejor no vas a correr, a lo mejor hasta vas a gatear. Y está bien. A veces tenemos que gatear. Pero si tú no dejas de avanzar y si no dejas de aparecer en este tipo de oportunidades, donde te puedes volver a reconectar con personas que ya pasamos por todo eso y que estamos de alguna manera del otro lado, y que te podemos recordar y hablar de la verdad, entonces vas a estar muy bien. Hoy en la mañana estaba hablando con una distribuidora y me hablaba acerca, ¿no?, de la confusión mental que tenía. Y le dije, te has puesto a pensar que a lo mejor tú hiciste o manifestaste la advantage en tu vida para poder finalmente descubrir que tú no eres tus miedos, que tú no eres esas conversaciones y que tú no eres esas, todo lo que tu mente te dice a veces que eres. Sigue caminando y sigue adelante. Entonces, familia, gracias por estar aquí. Creí que van a haber solamente algunas personas, no me imaginé. Somos ya casi 30 que queremos tomar acción. Y lo que quiere decir esto es que estamos en un momento crucial en la empresa MyVantage. Las empresas de network marketing tienen un comienzo, un pionerismo, un momentum y una estabilización. Punto. Estudia cualquiera. Ubica en cuál está cada una. Pregúntale a un profesional cuál es el mejor tiempo para entrar en una empresa y te van a decir que es justo en donde estamos en MyVantage, antes de los 500 millones de dólares en venta. Tienes la suerte de que alguien pensó en ti. Tienes la suerte de que tú te dijiste sí a ti. Entonces, no importa si es tu tercer año o si es tu primer día. Hoy estás comenzando y cada día es una nueva oportunidad. Con ello, quiero compartir algo. Me encanta Paulo Coelho. Me fascina, Paulo Coelho. No sé si a ustedes les gusta. Y hoy encontré una frase que me fascinó. Y dice, Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal. Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Y te lo digo porque uno de los regalos que le vamos a poder llevar a todos aquellos que están ahí afuera, viviendo una rutina, a lo mejor es una rutina disfrazada, pero es una rutina, ¿no? Si podemos nosotros llevar y dar una visión de que nosotros vamos a la aventura. Vamos a la aventura y vamos a encontrarnos y encontrar nuestra fuerza. Y que le estamos diciendo no a la rutina. Dame un uno si tú estás aquí porque te da pavor la rutina. O porque crees que la rutina no va a hacerte crecer. ¿Ok? Siento que es tan importante que tengamos esta conversación. ¿Ok? Que comencemos de esta manera. Ok, un poco de mindset. Estoy conectada. Estoy conectada. Me siento muy bien hoy. Hay muchas cosas que pasaron en diciembre en mi vida. Llevo muchos años encontrando la verdad en mí. La verdad en lo que siempre he creído que es, que nosotros no somos lo que creemos que somos. Sino que somos grandeza. ¿Ok? Entonces, con esto dicho, te has manifestado la advantage. Estás aquí. Vamos a poner en acción. Y quiero que sepas que todos los miércoles, todos los miércoles, mi intención es que sea una oportunidad donde tú tengas este espacio. Y que te sientas totalmente seguro. Y que te sientas totalmente confiado de que tus preguntas no van a ser ni tontas. Ni van a ser, ni que eres la única que estás o el único que está pasando por un proceso difícil. O que estás viviendo un high o un buen momento en tu negocio. Cada uno de nosotros siempre va a estar en diferentes puntos energéticos. Diferentes puntos emocionalmente hablados. En este momento yo me encuentro en uno de los más altos que he experimentado en toda mi vida. Así es que absorban toda esa energía. Nada más no sean chupacabras y me dejen sin. Sí, sí, sin esto. Pero a lo mejor también va a haber una persona que esté en su low. Está bien. Un high o un low no es malo. Es perfecto. ¿Ok? Entonces todos los miércoles vamos a tener esta oportunidad. Ahora, nosotros tenemos el miércoles, si eres pro 5, de pro 5 para arriba, tenemos una sesión con nuestro pro 10. ¿Ok? Con nuestro máster. Existen los másters. Esta persona tiene más de 25 años de experiencia en la industria. Entonces, de ahora en adelante, si eres pro 5 para arriba, vas a tener la oportunidad de participar en este tipo de mastermind. Si todavía no eres, entonces ponte a hacer las acciones que te van a permitir construir un equipo. Porque prácticamente el llegar a pro 5 significa que diste suficientes planes, hablaste con suficiente gente, escuchaste suficientes personas diciéndote cuál era su misión, su visión, su pasión, sus sueños, su necesidad, etc. Y pudiste tú claramente explicarles el vehículo para que ellos se acerquen a esa respuesta en su vida. Eso es lo único que significa ser pro 5. Es lo único. Ahora, el tipo de personas con las que te vas a estar acercando va a depender de cómo estás vibrando y qué es lo que estás pensando. Entonces, si te levantas pensando, yo no puedo hacer esto, esto no es para mí, Dios mío, es que llevo tanto tiempo y nada sucede, entonces vas a traer personas que a lo mejor te van a decir que no. Entonces, todos los miércoles tenemos esa sesión y nosotros, o sea, yo quiero abrir esta sesión para todos ustedes, no importa el rango, lo único tienes que tener esa disposición y esa actitud de que quieres aprender y que quieres caminar o correr. Como hemos hablado en los últimos días, esto es acerca de correr en estos próximos 30 días. Les vuelvo a hacer la misma pregunta que les hice ayer. ¿Quién de aquí ya tiene la fecha en la que va a comenzar sus 30 días para identificar esas 20 personas que van a decir sí a la presentación e identificar eventualmente esas 5 personas que van a ser parte de tu equipo inicialmente? ¿Quién de aquí ya tiene esa fecha? Pónmela por aquí. Pónmela por aquí en el chat. ¿Ok? Ahora, las personas que van a decir sí, que le dijeron sí al reto, ahora, también quiero que me digas si tú no has puesto una fecha porque tienes miedo. Si no has puesto una fecha porque tienes miedo, ponme la palabra miedo. O si no has puesto una fecha porque no estás seguro o segura de que te va a salir como tú esperas o como alguien más te espera. ¿Ok? Quiero que empecemos a la primera, el primer paso para lograr llegar a la grandeza es ser sinceros con nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Aquí simplemente nos estamos acompañando en el proceso. Entonces, por los últimos 3, 4 días, di un entrenamiento muy completo acerca de cómo se comportan los profesionales en la industria y que tienes que lanzar tu negocio porque no puedes generar algo grande si no empiezas con una energía grande. Entonces, déjenme los voy a leer y puedes prender tu micrófono si necesitas decirme algo. A lo mejor yo no he leído tu mensaje, puede suceder. Me encanta que estén interactuando conmigo. Lourdes, ¿a qué te referías? ¿Cuándo iniciaste o cuándo piensas tener esas personas? Ya, ok. Entonces, ayer y antier hicimos la pregunta, Mari, de que el entrenamiento que dimos, que recomienda Elie Quarry, es cada año lanza tú y empieza tu enero con un ejercicio que se llama encontrar 20 personas que te digan sí a dar una presentación en 30 días. Lo vi. Ok. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tienes que tus 30 días tienen un día de inicio? Ok. ¿Cuándo es ese día de inicio? Ok. Ok. Entonces, yo lo que quiero saber es, no todo el mundo está comprometido o comprometida, pero quiero saber y quiero trabajar con las que sí están o los que sí están comprometidos porque esas personas se van a echar al mar a nadar. Ok. Y no te preocupes, tenemos salvavidas, tenemos todo lo que necesitas para que en el camino lo puedas utilizar, pero tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo. Y cómo nos podemos dar cuenta de si tú ya tienes una fecha. Entonces, ¿él se empezó el 6 de enero? Sí. Y de ahí salieron, bueno, clientes, no salieron presentaciones, o sea, di la presentación, pero salieron clientes que compraron producto. Fantástico. O sea, estamos buscando a esas personas, pero si no hablamos, hacemos llamadas, mandamos el video, o sea, comenzamos como de ceros, a comenzar desde el inicio, ¿sí? Ya leí el libro de Eddie Worry otra vez, el GoPro, porque de repente cuando pasan este tipo de eventos, hace fiestas, o sea, toda la Navidad y todo, nos salimos. Yo dije, o sea, no sé qué está pasando, me siento que, o sea, estoy fuera, me perdí, me perdí, la verdad. Y dije, tengo que volver a iniciar, ¿cómo iniciar al principio? O sea, desde Pro 1, desde Pro 0, o sea, ¿cómo inicié? Pues otra vez, vamos a volver a iniciar para volver a encontrar esas personas indicadas, para seguir formando nuestras piernas, o sea, el balance que necesitamos para poder calificar y seguir avanzando. O sea, esto está, de verdad, a todos les digo que está, estamos en una ola, viene un tsunami que tenemos que estar preparados. Sí. Yo lo ganaría y digo, guau, o sea, estaba en Vallarta, dejé a mi familia y todo, le dije, me tengo que ir porque yo ya tengo que comenzar a trabajar, yo no me puedo esperar hasta el día 10. Y me metí a los grupos y decía, todo esto está sucediendo y no estoy ahí, no puedo ficar ahí. Ya, sí. Entonces, estoy, ya empecé y, bueno, de todos modos, estaba uno de vacaciones y sembrando semillitas, ¿no? O sea, ¿qué te pones, qué usas, esto, lo otro? Ay, pues, así que, bueno, pero ya trabajando bien. Gracias por tu comentario. Elsa, quiero, hay personas que son hyperrecruiters, que quiere decir hiperreclutadores, ¿ok? No todos son así, yo no soy una hiperreclutadora, puedo ver aquí a Juana hiperreclutadora, Elsa la puedo ver aquí hiperreclutadora, Claudia y Alicia cuando comenzaron hiperreclutadoras, o sea, quiere decir, y no veo a todos, ¿eh? Si no dije tu nombre, no es que no seas hiperreclutadora, pero lo que quiero decir es que hay personas que se les da ser hiperreclutadores. Michelle, hiperreclutadora, por alguna razón se les da, se les da. Ah, y tú lo que quieres es encontrar, si tú no eres esa persona, que yo no era esa persona, quieres encontrar a alguien que sea un hiperreclutador. Un hiperreclutador usualmente es aquella persona que conecta con la gente, ¿sabes? Que le encanta platicar y que por aquí, que por allá, que por aquí, que por ahí, que tienen muchos amigos, etcétera. Entonces, claro, pues hay una probabilidad más grande de que tú conectes con algo, ¿ok? Pero de la misma manera, un hiperreclutador, la fortuna es que va a reclutar mucha gente, pero un hiperreclutador también puede tener sus logos, porque cuando no estás hiperreclutando, entonces sientes así como que un bajón y a lo mejor puedes sentir como que algo está mal contigo, que está pasando conmigo, que ya no estoy, mi varita mágica ya no está funcionando, ¿no? Así es. Entonces, lo que quiero decirte a todos los hiperreclutadores, si tú eres un hiperreclutador, está bien que tengas esos highs y está bien que tengas esos lows, ¿ok? Lo único es simplemente reconectarte. A veces lo que va a pasar contigo, Elsa, sobre todo porque ya eres una Pro5, ya tienes años, tuviste mucho éxito y demás al principio, etcétera. Por algo estás y tienes una organización enorme debajo de ti, lo mismo Claudia, lo mismo Alicia, pero ahora es, ok, ya reclutaste gente, pero ahora también es cómo yo me voy a desarrollar como una líder que puede crear otros líderes. Ese es el reto en el que estás ahora. Genera, sal y ahora es tu oportunidad para crecer. ¿Listo? Entonces, felicidades 6 de enero, por acá tengo Juana 7 de enero, 15 de enero, etcétera. O sea, estoy preparando una promoción, una promoción, y esa la voy a lanzar mañana, no importa si ya empezaste o no, pero una promoción para todas las personas que están comenzando este reto, ¿ok? Porque debe de haber un premio. Obviamente te vas a llevar comisiones, ¿no? El plan de compensación, vas a echar a andar tu negocio, pero también yo quiero darles un premio, un reconocimiento. Todavía no sé qué es, lo voy a pensar, pero sí siento que lo va a hacer también más divertido, ¿ok? Y tú como líder tienes que hacer tu trabajo divertido. Ok, entonces, ¿quién más tengo aquí? Y, Nidia, qué gusto verte, qué gusto de verdad, Nidia. Si estás por ahí, me encantaría verte, escucharte, no sé si puedes prender tu micro. Porque hay veces que nos vamos a desaparecer, pero de repente aparecemos, ¿ok? Y está bien, está bien, porque esta oportunidad, gracias a Dios todavía, estamos en un momento donde podemos aparecer y aparecer. Me encanta que estés aquí. Este 8 de enero, Eva, no entiendo con tercera opción, ¿no? Tercera opción, ya no recuerdo ni qué pregunta, ¿ok? Adriana, yo no estoy segura de saber cómo comenzar, mi fecha es el 18. Ok, lo único que quiero que hagan, si no sabes qué hacer, lo único que quiero que hagan es que tengan una lista de 200 personas y respira, la pones en la lista, ¿ok? Y que simplemente hagas una pregunta que sea tu pregunta, una pregunta diseñada por ti, Adriana. Entonces, una pregunta puede ser, yo voy a llamar a estas personas y les voy a preguntar, hola, feliz año 2020, podemos platicar. Y a lo mejor vas a tener algunas llamadas, conectar con algunas personas. Esas llamadas van a ser cortas, concretas, simplemente lo único que vas a hacer es, vas a descubrir qué está pasando en la vida de esa persona. Cuando yo empecé, le hablé a Marisol, tenía años de no hablar con Marisol, no existía Facebook todavía, le llamé por teléfono y le dije, Marisol, ¿qué onda contigo? ¿Qué estás haciendo? Y ahí fue cuando ella me dijo, no, pues estoy bien, mis hijos chiquitos, pero estoy pensando en comenzar un negocio. Y yo dije, le dije, amiga, pues justo es lo para lo que te llamo, acabo de empezar uno, si yo te envío un video, ¿tú lo ves? Dijo, claro. Lo vio, después hicimos una llamada de tres con Laura y Marisol dijo, Lu, entremos, a ver cómo le hacemos, pero vamos a entrar. Y lo empezamos juntas, esto fue hace nueve años. Entonces, Adri, no te preocupes, ahorita lo único que te voy a decir es que mientras menos digas mejor en este estado, al principio. Ese es mi consejo número uno. Mientras menos digas mejor. Mientras más lagunas mentales tengas en tu cabeza acerca del producto, del negocio mejor. Porque va a tener sentido cuando le llames a la gente. Va a tener sentido que le digas, es que todavía no sé mucho, pero es algo grande. Créeme, lo siento en el estómago, es algo grande. He experimentado tres entrenamientos, porque aquí nos entrenan, nos dan coaching, y está fenomenal. Yo no sé si esto es para ti, pero si yo te envío algo, ¿tú lo ves? Y me dices luego, luego si es o no para ti. O sea, eso es lo único que quiero que hagas, mi Adri. ¿Estás dispuesta a hacer eso? ¿Ok? Como te puede salir bien, como te puede salir chueco, ¿eh? Está bien, no te preocupes. Porque al final del día te digo, mientras menos digas y mientras la gente sepa, no. Yo a veces decía, no sé mucho, para que luego si yo la regaba, me perdonaran. Porque no sabía mucho, ¿sabes? Entonces, mientras menos sepas es mejor. Ok, entonces, PC232, el día 10, no sé quién eres. Vamos a ver, Bruce, Bruce Solch, JR, ¿quién es JR? El 20, buenísimo. Teresa ya empezó, Nubia, ya arrancaste hoy. Muy bien, Mariloli, desde las vacaciones, etc. Mackenzie, capacitaciones y tips. Este sería un buen premio, claro. Ok, me encanta, Mackenzie. Vamos a hacer esos más. Vamos a traer, en el próximo miércoles voy a traer la rueda de la, esa que me encanta. Y vamos a hacer un coaching personalizado contigo. ¿Ok? Hola, Lu. Muy bien. Lu, ¿me escuchas? Adelante, Mía Liz. Ok, no pongo mi camarita porque programé esta semana conectarme contigo a la una y venirme al gym. Entonces, estoy aquí en la caminadora, estoy haciendo ejercicio y me estoy entrenando. Entonces, me está funcionando padrísimo. Una hora de caminata, no me queda nada más. Y quiero comentarte algo. Eso que acabas de decir, de que no hablen tanto, yo lo hago mucho con la gente que está ingresando. Y haz de cuenta que les estoy diciendo, hablen mucho, por favor. Conéctenos. Y no conectan a nadie, no hacen llamadas de tres. Y dan toda la información. ¿Qué haces con esa gente? ¿Cómo le haces a entender que no tienen que hablar? Para mí fue súper fácil el que tú me dijeras, no hables. Pues qué cómodo todo lo hacías tú, ¿no? Pero la mayoría me dice, déjame, me pongo a investigar, ¿cómo voy a vender o ofrecer algo que desconozco? Entonces, pasan tres meses y la gente sigue investigando. ¿Alguien más que tiene un equipo está sufriendo por este problemitis? De que la gente quiere, ok, este es un fenómeno, es un fenómeno que no solamente pasa en México, también pasa en España, también pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Es un fenómeno humano en el network marketing. ¿Ok? ¿Qué pasa? Van a haber personas enseñables y van a haber personas que no son enseñables. Punto. Punto. ¿Enseñable o no enseñable? Si eres, si te tocó una persona enseñable, híjole, te has ganado la lotería. Te has ganado la lotería. Yo me gané la lotería con Claudia y con Alicia. Porque cuando comenzamos México, ellas fueron la uno y la dos de México. Cuando comenzamos México, yo les dije, ustedes no van a hablar nada. Ustedes no me van a enseñar el video y me van a conectar. O se van a conectar entre ustedes. Y ellas, felices, porque no tuvieron que estudiar, ni hacer nada, ni aprenderse nada, decían, ¡qué fácil! ¿Ok? Pero fueron flojitas y cooperando. Ahora, ¿qué pasa? El fenómeno de la persona, sobre todo si es una persona que ya ha tenido éxito en algunas empresas, o si es una persona controladora, o si es una persona que es muy profesional, o sea, que tiene a lo mejor una carrera profesional, no se va a querer rebajar a que alguien más de sus presentaciones. Ese es un fenómeno, Alice. ¿Ok? No lo podemos cambiar. No hay un protándim para solucionar el problema de la falta de destreza de ser enseñable. Si tú me preguntas a mí, para mí tuvo sentido. Yo le dije, ¡ok! Dije, ¡ah, ok! El juego es... Yo no hablo, tú hablas. Dije, está padrísimo. Yo, pero, lo dije, al principio dije, porque este es el juego que se debe de jugar, y yo quiero ganar el juego. Y si para ganar el juego me tengo que quedar calladita, porque me veo más bonita, lo voy a hacer. Porque ni modo que yo sea la que me ponga el pie yo misma. ¿Estamos ahí? Pero, ¿qué pasó? Me duró tres días. Porque al tercer día, mi mente controladora ya quiso dar la presentación y entonces me fui para abajo. ¿Sí estamos entendiendo este concepto? ¿Ok? Entonces, Alicia, mi consejo para ti es, tú ponle a otra persona, una tercera persona, otro coach, ya sea a alguien más que ellos no han escuchado porque ya te lo escucharon de ti y es como la mamá que le dice al niño, no hagas esto y nunca lo hace. Y va a la casa del amiguito y la mamá le dice, no hagas eso y ahí no hace nada de eso. Entonces, consejo número uno, enchufa a tu gente a los entrenamientos. Uno. Número dos, tú ya sabes que se va a ir a estampar con la pared. Entonces, o tú te vas y te estampas con ella o con él, o decides mejor seguir con tu reclutamiento. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque si no, te vas a ir y te vas a... No solamente ella se va a ir a estampar con la pared, pero te va a llevar a ti también. Y luego las dos estampadas ahí no sirven para nada. ¿Ok? Entonces, tú sigue buscando y tu labor es encontrar personas que estén abiertas, que quieran... Yo, por favor, si yo estoy en el negocio de la salud y se supone que yo voy a ser doctora, yo no voy a ir a decir a un doctor lo que voy a hacer, lo que hacer. El doctor me tiene que decir qué hacer. ¿Ok? Entonces, es como que un poquito en sentido común. ¿Vale? Entonces, Alicia, en este momento asegúrate tu papel es que tu conversación... Ojo, 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 muy, 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 muy importante. Y esto, si no lo has hecho, hazlo hoy mismo, apúntalo. Siéntate media hora o una hora con tu distribuidor, ya sea que estén o no estén. Y si no están, les vas a dar un mensaje. ¿Ok? Y les vas a decir, creo que hay una conversación que tenemos pendiente tú y yo y es acerca de las expectativas. Si tú todavía, y eso es para los que ya se desaparecieron, si tú todavía estás y tienes la visión de crear algo con este vehículo, yo estoy dispuesta a sentarme contigo y hablamos entonces ahora sí de las expectativas y nos damos 90 días. Tú me das una oportunidad a mí y yo te doy una oportunidad a ti, ¿te parece? Y entonces hablas de estas expectativas, hablas acerca, les comparten los entrenamientos que hemos dado y entonces los enchufas al sistema. Ahora, Alicia, vas a tener la oportunidad de que ellas entren en este Zoom y que escuchen de mí o de otras personas que no hay nada peor que tú vomitar información y hacer este negocio sola o solo. ¿Ok? Perfecto, gracias. Listo. Ok. Listo. A ver, entonces, este es un tema importante. Ahora, ¿qué otro tema, qué otra conversación quieren tener ustedes, ya sea una conversación de estrategia o de destrezas? Puede ser una conversación de mindset o de mentalidad. Estoy aquí y no le tengo miedo a ninguna pregunta. Todas son muy buenas y siempre vamos a tener las mismas preguntas y le va a servir a alguien. Entonces, abre tu micrófono. Bueno, yo puedo preguntar. Vamos a decir que ardeceros como hablábamos leyendo primero lo que hice, el libro de GoPro, que luego se desvía uno y así como dices, habla de más y que más cartuchos. Yo creo que todos podemos iniciar como la escuelita, así como desde primero o kinder, que esto, bueno, aunque seamos pro cinco, pro cuatro, todo, todos vamos a iniciar desde el principio para ver qué son los errores, qué son los errores que hemos cometido o por dónde nos desviamos, porque luego pasa que queremos hacer inconscientemente las cosas a nuestra manera y nos desviamos que llevamos, que tenemos un sistema y que por ahí ya nos desviamos y estamos haciendo otro. y por eso ya no resultan las cosas o ya no llega la gente que queremos atraer. Ya, esto es un maratón, Elsa, tú sabes, no es una carrera de velocidad. Entonces, si es un maratón, ¿por qué lo tratamos como una carrera de velocidad y nos sentamos porque creemos que ya estamos cansados? Pues es un maratón, todavía no hemos terminado. Nada, nada, vamos empezando y apenas la fiesta se está poniendo padre, como decimos. Ahora, yo te pregunto, Elsa, ¿qué vas a hacer diferente este año de que hiciste el año pasado? Lo primero que hice este año fue hablar con mi familia y decirles necesito tiempo, no quiero, y de hecho Scarlett me lo dijo, mamá, no te desenfoques, ahora sí, si comemos, no comemos, ya hay comida, o sea, ya no las arreglaremos todos aquí en casa, tú tienes que hacer lo tuyo y cuentas conmigo, que eso es parte de lo que uno necesita, que tu familia te apoye, que te den el tiempo porque ahorita ya hice mi agenda desde ayer, antierro, todos los eventos que tenemos, que son muchos, que no me quiero perder ninguno, quiero estar en todos y bueno, esa es una parte de iniciar y comprometerse, ¿no? de voy a estar en todo porque la gente te quiere ver ahí, o sea, si tienes distribuidores y todo y no asiste, pues los demás no van a asistir, si no pone uno el ejemplo de que va a estar a uno ahí en primera fila. Qué importante lo que acaba de decir Elsa, tú no le puedes pedir, apúntalo por favor, tú no le puedes decir a alguien en tu equipo que haga algo que tú no estás dispuesto o dispuesta a hacer, no se lo puedes pedir, energéticamente no tiene sentido. ¿Sí me explico? Este negocio no es para que la demás gente te lo construya y tú cobres, de esto no se trata esto. Entonces, date un año y vamos a hablar por los próximos 12 meses. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente este año de lo que hiciste el año pasado? ¿Ok? O si estás comenzando, ¿cómo se va a ver tu año este año? Van a haber eventos y qué bueno que hablas de los eventos porque van a haber eventos, los eventos cuestan dinero. Nosotros tenemos un negocio en donde lo vamos a generar como generamos en un trabajo tradicional. En donde vas, te pagan. ¿Ok? Entonces, tienes que investigar, tienes que ser una persona, en inglés se llama resourceful, tienes que ser una persona inteligente y sepas de dónde vas a sacar esos recursos necesarios para invertir en ti para que tú eventualmente sepas cómo manejar tu Ferrari. Así como lo hiciste para ir a la escuela, la escuela te costó dinero. Bueno, en México cuesta dinero. En Estados Unidos cuesta dinero. ¿Pero qué hiciste? Primero dijiste, voy a tener que invertir en mí por cuatro años. Cuatro años. Yo te estoy pidiendo doce veces. ¿Ok? Para graduarte, ojo, la diferencia también es cuando vas a la escuela no puedes ganar dinero. Aquí aprendes y ganas o ganas mientras aprendes. Tú en este momento ya tienes un activo. Esta semana tú puedes recibir dinero en tu banco, en tu cuenta. ¿Ok? Entonces, gracias por traer a la mesa los eventos, Elsa. El evento es para que tú te vayas y te recargues y que no se te olvide que eres grande y que no se te olvide que si una persona puede hacerlo y cuando vas a los eventos yo veo a mis chicas y a mis chicos. Van pasando los que se volvieron prosietes y la gente sigue que ¡Noooo! Esa vez ¡Noooo! ¿Es prosiete? Sí, señoras. La única diferencia es que aquí no te puedes ganar prosiete o pros cinco o pros tres por ser guapo. ¡Noooo! Aquí cualquier persona lo puede hacer. ¿Ok? Cualquier persona puede hacer las cosas. ¡Oh! Por tu nivel de estudios. ¿Qué otra industria te da la oportunidad que a lo mejor no pudiste ir a la escuela pero ¿sabes qué? Tienes tantos talentos, tienes ganas, tienes todo lo que se necesita para poder llegar y tener la vida que tú quieras. Esta es la única industria que te lo permite. Próximo evento es Cancún. Tú decides ¿vas a estar ahí o te lo vas a perder? Aquí tengo dos personas viajando desde España que yo sé hasta ahorita no sé de los demás. Juana, quita tu micrófono por favor porque tú estás comenzando tu negocio. Tu negocio todavía no te está redituando oye para viajar de España tienes que pagar tickets de avión, tienes que pagar hotel, tienes que hacer estas cosas. Es más gasto de lo que estás recibiendo ahora en ingreso residual. No estoy hablando de bono de inicio, residual. ¿Por qué decidiste hacer esta inversión? Por dos cosas fundamentales, una por mí y otra por mi equipo. Tengo un gran equipo en México y creo que se merecen todo mi esfuerzo porque gracias a ellos yo estoy también donde estoy. entonces por mí porque creo que lo necesito me va a dar una fuerza enorme ya lo vivía anteriormente y sobre todo porque quiero conocer uno a uno a todos los que tengo allá y si no es uno a uno serán tres a tres y si no cinco de cien pero me muero por verlos. Me muero por verlos. Entonces creo que son dos razones convincentes. Una es poder crecer y poder volver con muchísima más fuerza y otra gastarme aún lo que no tengo por ir a ver a quien lo poco que gano es gracias a ellos. Entonces lógicamente para mí es fundamental. ¡Wow! Fantástico. ¡Fantástico! Entonces es esa congruencia, ¿no? Voy a invertir en mi equipo en esa pierna porque Juana tiene el regalo de tener una pierna que está creciendo fuerte. Miles y miles de dólares ahí hay en un equipo que está trabajando. Ella ahora está trabajando segunda, tercera otras piernas que también están trabajando. Entonces es parte del proceso. Yo te admiro, amiga. De verdad, yo admiro cuando alguien me dice y porque yo sé cuando a la persona le está costando trabajo o le está costando algo. Pero no solamente a mí. O sea, vamos a ver. Aperturamos hace ocho meses o nueve meses España. España todos sabemos que es un sitio fantástico para vivir, fantástico para estar, fantástico para todo. Pero hay una pequeña cosa que nos afecta en un negocio como este y es que todavía no hay educación mental para este tipo de industria. Entonces nos cuesta 50 veces más que no voy a menospreciar otros sitios donde también cueste, pero aquí cuesta muchísimo poder localizar o bien las personas que sí conocen esta industria que cuesta muchísimo porque ya están trabajando en otro sitio, ¿ok? O empezar un equipo desde la nada que significa empezar a enseñar desde cero una simple lista de contactos. Entonces yo he empezado la mayoría, si no ha sido el 100%, el 90% ha sido empezando desde cero. No sabían hacer muchos ni una lista de contactos. Entonces es mucho más difícil, pero también es mucho más grandioso cuando los ves ahí y que van creciendo o que te van ayudando para crecer. Todo eso tiene que ser, vamos, yo lo agradezco enormemente. Me encanta lo que estás diciendo, de hecho aquí leyendo las conversaciones, aquí estamos encontrándonos, ¿eh? Y esa es una de las ventajas de tener un negocio online. Por aquí veo a JR, no sé si estás por ahí JR, si puedes prender tu micrófono o no, pero dice, yo quiero contribuir para tener grandes eventos en España. Sí, sí, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días desde España. Pues sí, sí. Mi idea es hacer, porque una de las cosas que no me gusta es coger el avión e irme para allá. Me da mucho, y entonces es mejor trabajar desde aquí y teniendo una líder como Joana, eso se puede conseguir muy fácilmente. Bueno, dentro de las posibilidades que estamos empezando aquí en España. Pero... Fantástico. Y esta es una buena visión. De hecho, van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo. Y al principio van a ser eventos pequeños, ¿ok? En México nosotros empezamos con eventos pequeños y poco a poco, según la efectividad y la consistencia y la constancia de esos eventos van a ir creciendo. Eventualmente, lo que está sucediendo en México, vamos a tener a la advantage haciendo la contabilidad convención en México. Imagínense, Live Vantage haciendo la convención en España. Así será. ¿Ok? Entonces, pero hay que trabajar, ¿no? Día a día. ¿Ok? Ahora, ¿alguien más tiene alguna pregunta en específico o alguien más que pueda decir, sobre todo a las que ya tienen o los que ya tienen más tiempo, qué vas a hacer diferente este año de lo que hiciste el año pasado? Me encantaría escucharte. todas van a hacer lo mismo. Bueno, me gustaría decir que es sumamente importante establecer un horario de trabajo. Eso lo hemos escuchado en varias capacitaciones, en entrenamientos y hace poco también hablé con el equipo que es muy importante establecerlo. Si no, es muy fácil que te distraigas, ¿no? Y esas horas de trabajo no tienen que ser cinco. Puede ser una o dos, pero realmente enfocada a tomar acción y sabemos que live antes cuando mandas un mensaje en la mañana igual te contestan en la tarde. Entonces, eso no quiere decir que no estés trabajando en tu negocio, pero realmente que tengas un horario establecido para evitar esas distracciones y que tu equipo sepa, ¿no? Porque cuando hicimos una reunión de equipo dijimos, dime qué horario vas a trabajar para saber también cuándo estás disponible, ¿no? O que estás enfocada en ese momento. Y realmente es algo que tenemos que cuidar y seguir, ¿no? Porque hay muchas distracciones y más cuando es un negocio desde casa. Ya, me parece un excelente punto. Entonces, Marisol, yo creo que esta es una pregunta o es una conversación que tienes que tener el día uno con tu nuevo distribuidor. Porque muchas veces nos sucede de que ya entró y nosotros tenemos asumitis. Empezamos a asumir absolutamente todo. No asumas nada de tu nuevo distribuidor. Entonces, mejor ten esta conversación y le vas a preguntar. Hay estas preguntas que de hecho tú, Marisol, las hiciste. Tú las escribiste. ¿Te acuerdas las preguntas que le hiciste a tu hermana? Que le pusiste de tarea. ¿Las tienes por ahí? ¿Puedes buscarlas en lo que yo les digo algo? Marisol, y les digo porque la familia no es fácil, ¿ok? Nada fácil. Nosotros queremos a veces este negocio por una persona más que esa misma persona. Lo quiere. Y a veces es el hermano, la hermana, el primo, la prima, la mamá o el papá. Tienes que tratarlos de la misma manera que vas a tratar a cualquier otra persona. Le estás dando la oportunidad absolutamente a todos. Entonces, Marisol le hizo unas preguntas a su hermana cuando comenzó que me parece que sería muy importante que las pudieras compartir aquí con el grupo. Apunten, por favor, estas preguntas. Si no, yo también las puedo encontrar. Está dentro ya su respuesta. Mete un poquito más arriba. Bueno, tomando en cuenta la respuesta, le pregunté cuánto quería ganar. Ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo necesario para llegar a esa meta? ¿Cuánto tiempo le vas a invertir a tu negocio diariamente? ¿O en la semana? ¿Ya? No tengo las preguntas. Aquí yo las tengo, se las voy a sacar. Ok. Pero, si están entendiendo ese ejercicio, tienes que ser muy práctico en tu negocio. en cómo llevas tu negocio. Esto es una destreza de un empresario y sí entiendo que no todos aquí han sido empresarios en su vida. Levanta la mano o dame un uno si tú has sido empresario o emprendedor o dueño de negocio en tu vida. ¿Cuántos empresarios o ex-empresarios tengo aquí? Ponme ahí. Muy bien. Nidia. Ok. Va a ser importante que, porque esa mentalidad la traes. Aquí está, aquí está la tarea. Tengo a Mariela, tengo a Carmen, Esperanza, Nidia, muy bien, Bere, Elsa, David, fantástico. El comportamiento cuando ven, cuando viene alguien a tu organización que en un momento dado o un momento dado de su vida fue empresario, va a ser diferente a alguien que a lo mejor nunca ha hecho, nunca ha trabajado en un corporativo o nunca ha tenido su propio negocio. Esa persona vas a necesitar y darle tiempo de que desarrolle una mentalidad empresarial porque al final del día esto es un negocio. Ok. Entonces, aquí están las preguntas. Número uno, ¿cuánto quieres ganar y en cuánto tiempo? Estas si quieres las puedes contestar primero tú y luego también utilizarlas para hacérselas a tu equipo. Número dos, ¿qué estás dispuesto a hacer para ganar este dinero? Número tres, ¿cuáles van a ser tus horarios de trabajo? Y número cuatro, yo creo que de las más importantes, ¿qué puedes hacer y qué no es negociable? ¿Tú crees que haciéndole una pregunta a una persona de este tipo de preguntas, ¿tú te vas a dar una idea de si vas a querer invertir o no tu tiempo en esa persona? ¿Y dónde está esa persona? Claro que sí. Sobre todo te vas a, ah, yo le agregaría, yo le agregaría una más. ¿Por cuántos meses consecutivos? Porque aquí hay un enemigo número uno que es la inconsistencia. Si tú no has logrado lo que quieres lograr es simplemente porque no has sido lo suficientemente consistente con tu negocio, con tus metas, con tu proceso, etcétera. ¿Ok? Ahora, Mariloli, nunca has trabajado te admiro aún más. Te estás dando la oportunidad y no estás tomando, no lo estás poniendo como excusa. Ah, no, es que yo nunca he trabajado, es que yo no sé cómo. No, al contrario, tú te avientas y te echas a los cocodrilos y está bien, ahí vas a aprender y te estás convirtiendo en esa empresaria que a lo mejor tu ser interior quiere ser. ¿Sabes? Entonces, no importa que no has trabajado, no es un requisito. La pregunta cuatro, Mariela, es ¿qué puedes hacer y qué no es negociable? Lo único que te puedo decir que no es negociable, a lo mejor, es tu religión, si es que tienes algo que tenga que ver con tu religión. es más, es que yo creo que el pretexto o la excusa de la familia tampoco, porque tú puedes y tienes la capacidad de hablar con tu familia y llegar a un acuerdo con ellos. Si no has llegado a algún acuerdo con tu familia, una, dos, lo estás poniendo a la familia como excusa porque tú tienes ahí que tener un crecimiento o simplemente no estás dispuesto a salir de la zona de confort en la que estás. Es normal. Tú tienes la decisión. ¿Ok? La cinco, no la has terminado. ¿Por cuántos meses consecutivos estás dispuesto a trabajar conmigo y con el equipo? ¿No? Porque a lo mejor te dice, lo quieren hacer tres meses y a los tres meses se toman unas vacaciones de tres meses, entonces ahí ya no funciona. ¿Ok? Al menos de que en los primeros tres meses hayan traído cinco Blue M&M's en tres diferentes piernas. Ahí sí es de suerte, ¿eh? Ahí sí puede suceder. Ahí sí te sacaste la lotería. Eso es sacarte la lotería. Trabaja por tres meses y encuentras cinco M&M's en tres diferentes piernas que van a ser estos sin ti. Bingo. Pero no sucede. Usualmente sucede en una pierna. A lo mejor te sucede en una pierna uy, casi que te digo que en dos pero en tres no, ¿eh? Gracias, bendito nuestro plan de compensación que es justo justo, justo. ¿Ok? Listo, entonces tenemos cinco minutos más. Lo que quiero decirte es que si todavía no has encontrado hay una forma en tu oficina virtual en la biblioteca y si no sabes cómo entrar a tu biblioteca busca a tu mentor que te explique cómo entrar a la biblioteca. Tú tienes una oficina virtual, entras en la biblioteca y encuentras en donde están las herramientas vas a encontrarte un planificador de responsabilidades y de liderazgo. Quiero que absolutamente todos la tengan. Tú la tienes que imprimir. No solamente tú pero que también la trabajes con tu equipo. Si tu equipo no está creciendo es porque no tiene esta. Gracias, Betty. ¿Qué quiere decir 15? ¿Qué quiere decir 8? Son 15 presentaciones al mes mínimo, 8 seguimientos a cada persona. Eso es todo. Es asistir a un evento por mes y una vez que empieces a tener un equipo aprender cómo ayudarles con su liderazgo. ¿Ok? Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos a aterrizar el avión. Ayer hablé de dos libros y GoPro y el otro es el de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Elizabeth, buscar personas en la calle, hoteles, spa sería un desgaste. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho que pueda compartir conmigo? Yo lo he intentado es un desgaste. Ok, ¿alguien más lo ha intentado? En la calle, hoteles, spa. ¿Quién más? No entiendas. Herbolisterías y varias. ¿Ya? ¿Cómo te ha ido? Dime. ¿Y cómo te ha ido? Pues la verdad es que no muy bien. Y eso que estoy acostumbrada a hacer Puerta Fría, ¿eh? Con muchos otros productos. Ya. Me encanta y quien hizo esta pregunta, wow, está cerrándonos con la mejor pregunta. A lo mejor la mejor pregunta. Hola Lu, yo también lo he hecho. Yo he salido también a presentar el producto así, típico que te metes a la boutique así donde hay un montón de tiendas y todo, un tipo, no es centro comercial, pero es como una placita. Entonces, sí me he metido cuando veo a la persona que atiende la tienda que la veo como que está muy aburrida. sí me he metido y la verdad es que no es con el afán de vender el producto. O sea, si lo vendiera pues genial, ¿no? En mi caso es con el afán de reiterarme el monólogo, el monólogo que tengo que decir, el monólogo de, o sea, el coco wash, el típico coco wash de la nutrigenómica y esto y el otro y bla, bla, porque esto te va a ayudar en esto. O sea, es una experiencia que es más bien una experiencia de desarrollo personal, en mi caso, en mi caso, ¿verdad? Es el coco wash y es el contacto con la gente y es el, el este, el afrontar ese, ese, esa enemigdalitis de la que tanto hemos hablado, ¿no? Esa, es afrontarte contigo misma de que, de que te lances a nadar. Sobre todo por eso, esa es la experiencia. Después, pues si sale algo bueno, bienvenido. Pero, sinceramente, de todas estas personas que he visto, se han quedado interesadas, dicen, ay, guau, qué bien, y de dónde viene y todo, les digo, pues es una innovación, este, no ha llegado todavía en Francia, yo lo estoy, este, lo estoy introduciendo. Entonces, eso les impacta bastante como que, guau, o sea, como que no me la creen mucho. Y este, pero no importa, lo tengo en la lista, en mi lista, todas las personas que fui a ver, lo tengo en mi lista, porque las pienso volver a ver. Pienso volver a ir nuevamente, como el mosquito así, voy a dejar pasar un poquito de tiempo, después me voy a meter, a lo mejor compro un jaboncito, alguna cosita de las que tiene en su tienda, y, ay, pues ya nos conocíamos, te acuerdas, sí, pues, ¿cómo te va? Pues muy bien. O sea, no sé, para mí, muy bien. A mí sí me está funcionando en la cuestión de la seguridad en ti misma. Guau, creo que le diste a Clau, ahí es, pues si estás practicando la seguridad en ti mismo o en ti misma, fenomenal. Estás practicando, te estás, te estás, sabes, te estás echando allá afuera, a poder, ¿sabes? Conocerte, conocer, ¿cuál es tu speech a lo mejor, etcétera? Aquí la palabra clave es que tú eventualmente cuando seas un, cuando te conviertes en un networker profesional, eres un profesional en conectar. Esa es la palabra que es. Necesitas aprender a conectar, no a vender y a vomitarle ahí la información, a conectar. Conecta. Entonces, vamos a suponer, Espe, que tú estás saliendo, practica el conectar. ¿Sabes conectar con la persona o no sabes conectar con la persona? Una vez estaba, una de las, de las, de mis mentoras más súper mega rockstar que yo digo, Dios mío, yo, es más, una vez, les cuento, y con esto, con esto terminamos porque ya no sabemos qué ir. Decía yo, yo no he tenido ese, ese mentor, ¿sabes? Que ha estado muy cerquita de mí. La señora que me invitó es, es este, era pro dos cuando yo entré. Pero, eventualmente, en el camino, conocí a Carrie Dickey, una, la primera presidencial mujer, la que tiene el rango más alto es una mujer. Y un día yo le dije, le hablé por teléfono y le dije, Carrie, te tengo que pedir algo y no sé cómo vas a reaccionar. Y dije, yo necesito estar cerca de ti, necesito ser tu sombra por dos días, por favor, por favor. Y me dijo, claro, of course, vente a mi casa y te quedas aquí en mi casa. O sea, ella fascinada. Pues, no me lo dijo dos veces, empiegué mis cosas y me fui para California. Y llegué y lo único, y le dije, tú no, tú imagínate que yo soy una mosca aquí en la pared. Tú haz lo que tú haces todos los días, yo lo que quiero es observarte. Bueno, yo con mi cámara todo lo que daba, la grabé, todo lo que ella hacía, dónde iba. Ella es una mujer que conecta hasta con el poste. ¿Ok? Conecta con medio mundo, pero sinceramente, ella le ve a la gente una camiseta que dice, hazme ser importante, hazme sentir importante. Entonces, ella ha practicado toda su vida hacer sentir a la persona importante a la que está enfrente. Ustedes no saben, esos dos días fueron para mí oro molido, pero justo me dijo, mira, ven, vamos a ir a esta tienda. En esta tienda hay una chica que tenía fibromialgia y no sabes lo que está, ella está enamorada del producto. Carrie Dickey habla del producto siempre, siempre, puro producto. Obviamente, tiene una organización de miles y miles y miles y miles y miles de personas. Entonces, cuando llegamos ahí, ella, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu hija? Y la señora decía, no, muy bien, pero ¿cómo se siente? Y la señora, no, está súper bien, tiene fibromialgia y su cuerpo se está sintiendo mejor. ¡Qué increíble! Y ella le compró ese día quién sabe cuántas cosas ahí en su tienda porque vendía ropa y vendía no sé qué y salimos y ella me dijo, no, es que la hija, yo siempre vengo aquí porque vengo a comprar ropa y la hija un día en la conversación con la ropa me dijo que tenía fibromialgia y pues por supuesto que le ofrezco el protándim y ahorita está de maravilla la hija, estoy fascinada con el progreso de la hija. ¿Sí te fijas? Y yo así, o sea, a mí se me cayó la baba, yo regresé diciendo, algún día, algún día, algún día, te das como que a mí. Mentira. O sea, pero sí me explico. Esta es la parte que lo que te puedo decir es que si tú aprendes a conectar genuinamente desde tu corazón, ya no importa lo que le digas a la gente. La gente va a saber que tú estás ahí genuinamente, te va a oler. La gente puede oler tu intención, puede sentir tu energía como puedes sentir y tu miedo, tu incertidumbre, también lo siente. Entonces, trabaja, como dice Luz, en ser una persona confiada, en ser una persona entusiasta, en ser una persona con visión, misión en la vida. En la mañana, levántate, mírate al espejo y di, tú puedes, tú quieres, tú vas a lograrlo. Tú eres fantástica, Lu, eres fantástica. Eres fantástica, Juana. Lo máximo. ¿Ok? Oye, Lu, quería hacer un comentario. Me encanta ver a América, a Juana, o sea, de cuántos países estamos hablando. Por ahí está Lucy, que está conectando de Alemania. Me encantó ayer que platicé con ella. Muchas de sus preguntas eran de lo que estás hablando. Muchas de sus dudas eran estas preguntas que estás resolviéndonos. y, bueno, que, ve que padre, o sea, cómo está la tecnología, que podemos ahorita estar conectados todas a cientos y miles de millones de kilómetros y, y lo increíble de lo que estamos creciendo todos. Una Michelle, que bueno, también es imparable, yo la veo y es, o sea, eh, habla con todos, hemos estado en el aeropuerto y a todos, con el mesero, a todos les, les, les platica, o sea, les, les comparte. ¿Conecta? Sí. Yo misma, o sea, voy en el aeropuerto, voy en el avión y dicen mis hijas, ay mamá, es que estás nomás viendo, a ver, ya quieres hablar, ay, ya les quieres decir del Plotanim o del iVantage, ya, ya te estamos viendo, te ve, te estoy viendo la mirada que ya quieres platicar con la persona que está al lado. Le digo, pues sí, o sea, esa es parte de, de cómo soy y de compartir, o sea, es algo que, no nos podemos quedar callados, darle una mejor calidad de vida a las personas y, y en sus finanzas, o sea, no sabemos quién es, quién es la persona que está esperando en este momento esta oportunidad. Así es, así es, mi Elsa. Dice Mackenzie, gracias infinitas, hermosas, aprendo de todas, solo me falta accionarme. Así es, y es una decisión, ¿verdad que sí? Es una decisión. Todos aquí tenemos la oportunidad de tomar decisiones y cada semana, nosotros, si tú te das la oportunidad de regresar el próximo miércoles, vamos a hacer esa familia que te va a recordar que tú puedes, que tú quieres y que lo vas a lograr. ¿Les parece? Entonces, vamos a accionarnos. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que participaron. Si tú tuviste una participación hoy, te felicito, porque siempre estamos aprendiendo de todos. Si no participaste esta vez, ojalá puedas participar en el próximo, porque entonces esa es una manera de tú decirle al mundo entero ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Que no eres tus miedos, que no eres tus inseguridades, y como dijo nuestro amigo Pablo Coelho, que estás dispuesto a ir a la aventura, no importa que se vea o se sienta peligrosa, pero que le estás diciendo un rotundo no a la rutina. ¿Les parece? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Elsa por ayudar a Lucy, por estar conectada con Lucy. Ese es parte del proceso, somos un equipo. Lucy, ¿quieres decir algo? Adelante amiga. Sí, sí. Hola, hola. Yo acabo de llegar de mis cursos y estoy encantada. El día de ayer hablé con Elsa y puse a la práctica hoy. Miren que yo tengo ahora 10 alumnos y con los 10 alumnos de esto no le había hablado hace rato y les digo, le hablé del botecito azul, de la regeneración celular, todo en alemán y me salió perfecto. Sí, me salió perfecto. Mira, que tengo para el día sábado hemos quedado con 6 personas para hablar del producto y ahí las voy a necesitar a ustedes, ¿eh? para el día sábado. Para el día sábado hemos quedado entre las 2 de la tarde con estas personas reunirnos en un restaurante y ellas van a traer otras personas y es una de las primeras que me voy a reunir con bastantes personas y hablar de este tema. Estoy estoy muy contenta. Estoy muy contenta, de verdad. Vamos a darle un aplauso a Lucy. yeah, 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 Yo estoy contenta, de verdad, porque... Bravo, Lucy, bravo, bravo, sí, se puede. Sí, se puede. No te quiero interrumpir, pero permíteme tener empatía contigo porque voy a deciros a todos que la primera vez que hablé con alguien me temblaban las piernas. No sabía decir absolutamente nada. Tres días más tarde me espabilé, pero ese día me faltó llorar. Así que enhorabuena, ánimo y puedes. Tranquila. Yo estoy feliz porque yo sé hablar de otros temas, de otros tipos de temas y hoy se me salió y Lucy, me dijeron, Lucy, ¿cuéntanos qué es lo que haces? Nosotros sabemos que tú haces otra cosa, pero queremos saberlo por ti. Y se me salió y empecé a hablar y empecé a hablar y me dice, Lucy, el sábado nos encontramos. Ya, ok, el sábado, ok. Entonces, hoy voy a necesitar el apoyo, ¿eh? Guau, 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 qué maravilla. Y me quedé feliz y contenta, ¿sabes? Y como es nuestra última clase, así que nos quedamos, hicimos hoy la última clase y por ser la última clase me decía, Lucy, es que no queremos perderte, tú haces otras cosas y queremos estar en lo que tú haces, de verdad, sí, entonces mi oportunidad, entonces aquí tengo que decirlo, no tengo que hablar. y me salió, aunque soy sincera, me temblaba las piernas. No sé por qué, yo que siempre estoy parada al frente, pero esta vez, hablando de este tema, ya esa inseguridad todavía estaba, pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz, me reuniré con un par de personas y voy a ver, arriba, arriba, digo. Sí, 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 sí. Ese entusiasmo que tú tienes ahorita, Lucy, asegúrate de ponerlo en una botella, porque de repente vas a necesitar tomarle esa botella de entusiasmo, ¿ok? Ahorita aprovecha que estás vibrando alto, porque estás atrayendo la mente correcta, ¿ok? Un consejito, vamos a darle unos consejos a Lucidito, yo sé que aquí hay muchas personas que le podemos dar consejitos, ¿estás abierta? Mi primer consejo, o el consejo que yo te pudiera dar es que ese día, en vez de venderles la idea de la nutrigenómica y venderles lo que hace el producto, véndeles tu pasión, véndeles tu historia, ¿por qué estás contenta? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Qué es lo que estás creando? ¿Qué es lo que no te gustaba de tu vida antes que ahora lo estás buscando y lo vas a poder hacer? Puede que sea que vas a viajar, que vas a tener la oportunidad de hacer todo eso que no querías hacer. Ese es un consejito que yo te doy para la que te sirva. ¿Alguien más le puede dar un consejito a Lucidito? Muchísimas gracias. Bueno, yo que soy muy platicadora, ya me conocen. Lucidito, pues mira, ahora sí que te digo bravo, bravo, bravo y doblemente bravo porque yo sé lo que estás viviendo, que explicar algo en español es una cosa ahora que es tu lengua de cuna, ahora explicar algo en una lengua extranjera con mentalidad con la que no naciste y posiblemente que no creciste, pues no nada más te tiemblan las piernas sino que te tiembla todo. Entonces yo, yo sé lo que estás viviendo, estamos juntas en eso, en estamos juntas todas y la verdad es que como dice Lu, yo te doy el mismo consejo, no vendas, platica, cuenta y comparte tu proyecto de vida y cómo te ha cambiado la vida este producto y que has tomado la decisión de cambiar vidas también y de mejorar la salud de las personas porque es algo que es muy necesario. Entonces, ve la fibra de tu corazón, abre tu corazón y verás cómo todo por añadidura va a salir perfectamente bien y te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias yo estoy muy emocionada. Añado, añado solo una cosa y estoy de acuerdo con lo que te están diciendo. Por favor, desde el principio, vívelo, disfrútalo, pero da igual el resultado, da igual que termines vendiendo, da igual que tengas o no distribuidores, da igual, vive el momento y a partir de ahí te irá mejor y seguro que va a salir genial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué otro consejo le quieren dar? Bueno, yo primero, Lucy, felicidades, ayer platicamos de eso y cuando comentábamos de que, comentabas lo que hacías, ¿cuántas personas tienes en cada grupo? Compárteles, anotas sus teléfonos, o sea, todo eso es parte de nuestra base de datos. Felicidades, sé el pánico que tenías y que el pensamiento de un alemán no es igual que de un latino, no tenemos el mismo temperamento, ellos son más fríos, pero felicidades, sé que vas a, ya sabes que cada que tengas pánico o algo, puedes llamarme y nos conectamos así como lo hicimos y estamos para apoyarte. Gracias, yo estoy feliz. fantástico, ellos se quieren seguir a ti, Lucy, quieren saber qué tú estás haciendo, les va a importar, no tanto lo que hace Protandim, sino tú, qué estás haciendo, por qué estás tan contenta, por qué estás sonriendo. Oye, y me encantó la edad que tienen sus alumnos, ¿eh? ¿Cuántos? Es una parte padrísima. ¿La edad? Sí, la edad de sus alumnos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos, Lucy? El más joven, el más joven de mis alumnos tiene 65. Fantástico, fantástico grupo, fantástico, lo necesitan, es más, lo necesitan, vas a tener, vas a tener éxito porque lo necesitan. Protandim para todos. Ya, ya. Para todos. Excelente, nos va a encantar poder conocerles y como dice Juana, ves sin ninguna expectativa, como puede salir o como no puede salir nada, está bien. Tú, de todas maneras, tu trabajo es ir y compartir y conectar, ¿vale? Sí, eso es lo que voy a experimentar. Esa práctica va a ser la primera práctica y por eso estoy muy, muy contenta. Yo, bueno, no es la primera vez que voy a estar al frente, pero hablar de proyecto de vida, hablar de lo que, como ustedes, lo practican y lo hablan, es muy diferente, ¿ya? Es muy diferente. Y esta va a ser una de las primeras presentaciones y estoy muy contenta, muy contenta, de verdad. Ya. Eva, Áviles, no sé si puedes prender tu micrófono. Yo quiero rápido, nada más vengo manejando, nada más que te haya mucha suerte, Lucy. Estamos contigo, vengo manejando. Gracias, Marilolín, te vemos y te escuchamos, mucha suerte, quiere. No, pero me encanta, me encanta Eva. Eva, ¿cómo estás? Aquí estoy, bien, muy bien. No pongo, no pongo la cámara porque ya sabes que llevo el turbante y estáis todas estupendas, maravillosas, guapísimas. Oye, que tenemos a JR que está aquí muy guapo también, ¿eh? Pero bueno, mi foto sale mejor que yo. Aquí estoy, aquí estoy. No, me encanta, me encanta escucharte, Lucy, o sea, te estoy escuchando y eso me está acelerando el corazón, me estoy emocionando otra vez contigo y bueno, es que esto al final es una, es una maravilla, ¿no? Y el poder reconectar y recuperar eso. La primera multiplicación que te ha gustado. Ups. Alguien, ahí te me. Espera, ahí estás, ahí estás, Eva. Ah, vale, como entró, como entró la, como que se abrió el tratavoz. Y bueno, nada, yo solamente aquí escuchando, mucha, mucha suerte, Lucy, como dice Juana, simplemente disfrútalo, que pase lo que pase, sea la primera experiencia y esas primeras experiencias son, son inolvidables, ¿no? Y son las mejores y al final, lo mejor de todo es que, o una de las bondades también de este negocio o visto desde mi punto de vista, ¿no? Yo llevo, yo llevo, pues tres años, hice en noviembre, era mi primera incursión en este tipo de negocio, algo, algo nuevo en muchos aspectos. También era la primera vez que yo escogía algo por mí misma y para mí, y para mí sobre todo está siendo una plataforma de crecimiento personal increíble. y sigo trabajando en ello. Keep going. Keep going. Así es. Fantástico y maravilloso. Ok, chicos, al menos de que alguien más tenga así ya muchísimas ideas de decir algo, ¿qué les parece? Sí, nos vamos a trabajar. Les vamos a enseñar por ahí nuestra, nuestro, no sé si se llama nuestra porra o lo que sea de Team Hope. Todos ponemos nuestra mano así, los que se pueden poner, la cámara está bien y vamos a despedirnos haciendo Team Hope. Ok, vamos a la de tres. Vamos a la energía. Team Hope. All right. Bravo, gracias a todos. Los quiero. Un besito grande, grande, grande para todos y entonces nos vemos mañana a la misma hora. Siempre vamos a tener estos entrenamientos a esta hora. Vamos a dejarlos así. Mañana, yo creo que sí, vamos a empezar ya a hablar un poco acerca de redes sociales, ¿les parece? Y también si hay algún otro tema que les gustaría que pudiéramos tocar, etcétera, pero prácticamente sal, 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 comete errores, pruébate, haz tus pininos, porque como todo en la vida, como cuando aprendiste la bicicleta, te caíste muchas veces y eventualmente lo pudiste hacer, ¿vale? Lo importante es nunca dejar, nunca dejar de intentarlo. Ok, gracias, gracias a todos, los quiero mucho, cambio y fuera. Lucy, felicidades, amiga. Chao, chao.